Raíz cúbica de menos 64. Siempre que este número que está por acá sea impar, este menos que está dentro va a poder salir afuera, de esta forma. Así que acá quedaría solamente raíz cúbica de 64. Ya está. Ahora, vamos a hallar esto. Vamos a buscar tres números iguales que multiplicados te dé 64. Pero vamos a ver primero con el 3. Lo multiplico tres veces. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Salió 27. Falta para llegar a 64. Así que aumento a 4. A ver. Multiplico tres veces también el mismo 4. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Ahora sí salió. ¿Con qué número salió? Salió con el número 4. Así que esto es 4. Baja el menos y el 4 también. Respuesta final. No olvides comentármelo primero que se te venga a la mente.